Nos vamos con música, volvemos a escuchar a estos amigos platenses, las guitarras platenses, en este caso un tema que va a ir cantado, si no me equivoco, se llama Serenata del amor callado. Las guitarras platenses, adelante. Doloroso es saber, que te quiero y no puedo, decirlo con el alma, como quisiera serlo, si lo saben las piedras, de esta casa y el cielo, y mi sombra que está rondando tu silencio, y mi sombra que está rondando tu silencio. Y lo saben mis manos, que acarician tu pelo, y mis labios que siempre alborotan tu cuello, y las sábanas blancas, la madera de cedro, de ese lecho revuelto por el amor te quiero, de ese lecho revuelto por el amor te quiero. Si preguntas al muro, de este cuarto en peligro, y te quedas mirando, las estrellas lejanas, nadie te ha de decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor sus misterios sagrados, porque tiene el amor sus misterios sagrados. Pensarás que yo amo solamente tu cuerpo, y que olvido detalles delicados por cierto, pero mi amor es hondo, ternura y sentimiento, y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo, y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo. Imposible saber cuando llueve en tu alma, en mi alma yo sé, que hay tormentas extrañas, yo he nacido de ti, tú has crecido conmigo, y te mueres de amor, desde que yo lo vivo, y te mueres de amor, desde que yo lo vivo. Si preguntas al muro, de este cuarto en penumbras, y te quedas mirando, las estrellas lejanas, nadie te ha de decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor sus misterios sagrados, si la sombra es la luz, del amor que ha pasado. Y voy a despedirme de los amigos de las guitarras platenses, que hoy han musicalizado esta tarde, que les agradezco muchísimo que se hayan llegado hasta aquí. No, agradecidos somos nosotros. Gracias por el regalito que me trajeron, me los voy a comer de a uno por noche. Uno por noche, prometo, prometo uno por noche. El 28, ¿cuándo era? No, el 27 de mayo. La tengo con el día. Viernes 27 de mayo, en la Salamanca, en 10 esquinas 60. A partir de las... De las 21 a 30 horas. Bien. ¿Pueden reservar entradas, tarjetas o algo? Hay un teléfono para reservar. 427-6736. Exacto. 427-6736, aquí de la Ciudad de la Plata. Entonces, me dijeron que va a estar Marita Sánchez, Oscar Bravo y Pato Portela. Después queremos decir que tenemos el Facebook también, las guitarras platenses. Sí, sí. Y en Instagram también. Muy bien. Ah, yo a Instagram no llegué todavía. ¿Ah, no? No. Pero en Facebook los pueden ubicar. En Facebook y en Instagram. Y ahí también pueden hacer reservas a través de Facebook para el 27. Sí, también, sí, sí. Bien. En Facebook las guitarras platenses. Perfecto. Tienen una semana para ir a disfrutarlos en vivo. Nos estamos yendo con música. En este caso, lo vamos a hacer con un instrumental de autoría. Exacto. Autoría de Eduardo. Autoría de Eduardo. ¿Cómo se llama? Se llama Torbellino. Es una galopa. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Por esto que hacen. Gracias por acompañarnos y siempre tienen abiertas las puertas de este programa. Bueno, muchas gracias a vos y a Rolando. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos estamos yendo. Y gracias al equipo técnico. Hoy a la persona de Javier. Gracias, Javi, por tu compañía esta tarde. Nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.